... ¡Yo! ¡Algendino! Por haber vuelto al gobierno, por haber recuperado de alguna manera el Estado Nacional para la gente que... ...nada, que más lo necesita y poner el Estado al servicio de la gente que lo necesita. Y, nada, esperando que le vaya muy bien a Alberto para que nos vaya bien a todos, básicamente. Vamos, vamos todavía. No, la verdad que increíble, la verdad que es lindo que la plaza esté llena de nuevo, sin reja. La verdad que es un espectáculo. Para disfrutarlo mucho. Sí, para recuperar la Argentina que tuvimos. Muy lindo. Nada de nada. ¿Gobierno? Somos gobierno, y tenía que pasar, y tenía que pasar. Yo me llamo Alberto, de verdad, me llamo Alberto Manuel Campos, ojalá fuese el presidente, ojalá. Igual no me cabe a mí, es muy grande él para... yo me quedo chico al lado de él. Pero bueno, somos un grupo de docentes que vinimos acá, somos todos profesores, somos todos docentes. De Villavoz, de Villavoz, Villavoz. 3 de febrero, zona oeste. Tal cual. Muy contentos, muy felices. Claro, ahí no más, ahí no más. Así que bueno, nada, esperemos ahora, recuperamos la alegría, recuperamos la esperanza, y estamos todos felices. Sí, sí. Y eso los presos políticos. ¿Los? Los presos políticos. Aparte, claro, totalmente, totalmente, toda esa injusticia, toda esa injusticia. Así que bueno, un saludo muy grande, un saludo muy grande. Como que no, si hemos vuelto, querido, hemos vuelto. No todo el campo es macrista. En Cañuela nosotros le ganamos siempre. Y en el paraje donde vivimos, que es el paraje La Noria, le sacamos el 50% a los muertos esos. ¡Gracias!